Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Kike Cadillac, vocalista de los Black Jacks y bueno, queremos invitarlos el día 21 y 22 de marzo a un festival impresionante en Monterrey, se llama el Festival Ajúa ustedes ya saben, en el Café Iguana, no se lo pueden perder vamos a estar compartiendo escenarios con bandas increíbles de surf y rockabilly en Monterrey y también del DF no se lo pueden perder, nosotros somos los Black Jacks y vamos a echar todo el rockabilly swing en tierras regias así que esto es para ustedes, muchísimas gracias baby